Hoy tengo un producto diferente que realmente los que van a disfrutar de él van a ser mis hijos El nombre es Ninebur Mecha Kit Vamos con el video Vamos a empezar mostrándoles a ustedes lo que hay dentro de la caja Y luego lo que vamos a hacer es el ensamblaje para finalmente divertirnos con el producto Ahora vamos con el ensamblaje Quería comentarles de que esa parte la he hecho ya dos veces La primera la hice aquí en la oficina Es por eso que cuando hice el desempaquetado Ustedes van a ver que estoy con polo verde, no estamos con polo azul Ya que les he empaquetado lo hice el día viernes Y he decidido nuevamente hacer la parte del ensamblaje el día de hoy Que es lo que vamos a mostrarles a continuación que es muy sencillo Ahora quiero que tengan en cuenta que el Ninebur Mecha Kit Requiere de un Ninebur S, Ninebur S Pro o el Ninebur S Kit Que viene a ser realmente la parte funcional en donde están los motores para poder avanzar Con el Ninebur Mecha Kit Si no tenemos nosotros el Ninebur S Pro o ese kit No vamos a poder hacer absolutamente nada con el Ninebur Mecha Kit Así que tengan eso en cuenta Yo en mi casa tengo dos Ninebur S y es por esa razón de que dije ¿Por qué no me manden el producto? Ya tengo el Ninebur S Simplemente mandenme la parte superior que es el Mecha Kit Y de esta manera puedo mostrarles cómo funciona Ahora vamos con el ensamblaje Lo primero que hice fue instalar el asiento Es muy sencillo, simplemente ustedes lo que hacen es colocarlo en la posición Van a tener los pernos como también la llave Allen Lo instalan, colocan los cuatro pernos y listo Vamos a tener unas esponjitas grises que es el mismo color del asiento Que nos va a ayudar a tapar en donde nosotros hemos colocado los pernos Y luego vamos a seguir con los brazos en donde se encuentran los joysticks Para poder darle funcionalidad a los joysticks Vamos a tener una conexión la cual nosotros vamos a tener que simplemente conectar Y listo Ahí ustedes pueden ver que primero hay que La parte donde dice Ninebut en el brazo tiene que estar por fuera Y esa parte donde dice Ninebut ustedes van a poderla retirar Entonces simplemente lo que hacen es moverlo o deslizarla Y ustedes van a encontrarse con el cable El cual van a tener que conectar con la base del Mecha Kit Una vez que ustedes lo han colocado Lo que hacen es colocar el brazo Y vamos a hacer un pequeño empujón hacia adelante Para que se centre y que ya esté listo para poder trabajar En caso de que ustedes más adelante quieran retirarlo No es problema En la parte inferior del brazo ustedes van a tener unos botoncitos Apretan ese botón verde y lo que van a hacer es poder deslizar hacia atrás Y poder retirar el brazo En caso de que tal vez ustedes quieran desarmarlo Para poderlo transportar o que se yo Entonces no es complicado Ha sido muy sencillo la instalación Luego que ustedes han terminado Simplemente lo que hacen es colocar nuevamente la tapa Donde dice Ninebut y listo Lo mismo hacen con el otro brazo Y ya tendríamos los dos joysticks listos para trabajar La parte del Ninebut S Que es el que tengo yo La instalación Ustedes van a contar con una base En caso de que ustedes tengan por ejemplo El Ninebut Kit que es plano Ustedes van a tener ustedes la respectiva base Que también se incluye acá Para poderla instalar Y de esta forma poder instalar el Ninebut S Kit Pero como yo tengo el Ninebut S Ya viene digamos listo en este producto Y lo único que hago es Ustedes van a tener como unas correas con velcro Entonces lo que hacen es simplemente retirarlo de la posición Para que puedan encajar ahí El Ninebut S O digamos el Segway O el Self Balance Y una vez que ustedes lo han colocado en su posición Simplemente lo que hacen es ajustarlo con el velcro En la parte posterior Ustedes van a tener ahí una entradita Lo jalan simplemente nuevamente colocan el velcro Y ya estaríamos listos Entonces simplemente es conectar esas Tanto los brazos Como también el asiento Y finalmente el Ninebut S S Pro o el S Kit Y ya estaríamos listos para funcionar Vamos a contar con una batería Que ustedes la van a colocar en la parte posterior Y tienen ustedes el cable para poder cargar esa batería Y con eso viene Bueno en mi caso vino con dos líneas Así que lo único que hice fue colocarlo Para poderlo sincronizar Con mi dispositivo móvil Que es lo que voy a hablarles a continuación Lo primero que hay que hacer Es actualizar el Self Balance Para que pueda trabajar con el Mecha Kit Para ello vamos a la aplicación Setway Ninebut Y nos va a permitir ya directamente Poder hacer la actualización Una vez terminada la actualización Ustedes van a tener una opción En el lado izquierdo superior En donde vamos a poder hacer un switch De lo que es Self Balance A lo que es Mecha Kit Una vez hecho eso Entonces ya la sincronización es sencilla Tenemos que apretar en la parte posterior De el Mecha Kit El botón por unos segundos Para que comience a parpadear Bluetooth Ustedes van a ver la luz azul que va a empezar a parpadear Y lo mismo hacen ustedes con el Self Balance Ustedes apretan el botón por unos segundos Y va a activarse también el Bluetooth Una vez que se han activado ambos Bluetooth Lo que va a hacer encontrarse y activarse O sincronizarse Para que de esta forma puedan trabajar en conjunto Ahora ya estando en la aplicación Vamos a tener cualquier cantidad de opciones Para poder trabajar Ahí ustedes pueden ver en el lado derecho superior Vamos a tener acá todos los productos Que yo tengo de la compañía Luego en el lado izquierdo Ahí ustedes pueden ver Que vamos a poder modificar ya sea la luz El tipo de shooting Porque ustedes pueden hacer la simulación Como que están disparando Sin arrojar las bolitas de agua que tenemos Y también van a tener la opción De poder disparar ya las bolitas Por medio de un solo disparo O múltiples disparos Entonces eso ustedes acá Como pueden ver lo vamos a poder hacer Simulación Y ahí tenemos lo que es el trigger con uno O un simple tiro O ya tiro continuo Que eso es ya mucho más bacán Entonces vamos a tener esas opciones Y también el shooting speed La velocidad si lo quieren medium O recontra rápido Ahí en la parte inferior Nos va a dar el rango que nosotros vamos a tener Y la batería Como también la batería del mega kit Y en la parte inferior Por ejemplo yo ahorita lo tengo en sport mode Ustedes van a empezar a trabajar En el modo más lento Hasta cubrir los .3 Son los 300 metros realmente Es .3 kilómetros Son 300 metros que ustedes tienen que realizar A baja velocidad Para que practiquen Y de ahí se va a abrir La opción de poder ya Cambiar la velocidad Ya sea a new ride mode Que puede llegar hasta 10 kilómetros Y sport mode que llega hasta 15 kilómetros Entonces ahí es algo Que ustedes van a poder modificar Tenemos también la opción De poder variar las luces Ahí ustedes van a tener Por ejemplo efecto El cual van a poder manejar Las luces de la parte inferior De el mega kit Ahí ustedes pueden ver Que van a poder oscilar las luces Como si fuese respiración O en caso de que quieran una luz sólida También lo van a tener Pueden modificar también la luz del freno Entonces tienen varias opciones ahí Que van a poder jugar un poco con la luz Podemos bloquear también el mini boot Y si lo quieren para que nadie lo toque Y suene una alarma Si alguien lo quiere utilizar Y también ahí lo pueden desbloquear Y finalmente tenemos la opción De poderlo Podemos utilizarlo por medio de control remoto Y vamos a poder Sin necesidad que una persona Este ya en el En el mega kit en sí Entonces son varias opciones Que nosotros Nosotros vamos a poder visualizar Y vamos a poder controlar Por ejemplo a mis hijos Los tengo yo En el modo New Rider Mode Y cuando estamos afuera Y cuando estamos acá en el jardín Ya les doy la opción De poder utilizarlo en Sport Mode Que es el más rápido A mi hijo sobre todo con casco Para que pueda divertirse Porque mucho más diversión Va a ser al momento De utilizarlo a máxima velocidad Ahora lo mejor Vamos a mostrarles Que tan divertido es este producto ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 Y para finalizar, no hay duda que el Mecha Kit es realmente entretenido. Mis hijos sobre todo la han pasado increíble, están felices, más debí guardarlo hasta la Navidad, pero necesitaba de ellos para poder mostrarles a ustedes la alta diversión que uno puede tener con el Mecha Kit. Resiste sobre, bueno, dice que llega hasta los 200 libras, yo peso 204 libras y no he tenido problemas de poderlo utilizar como ustedes han visto, pero si son niños, wow, o sea, harto entretenimiento. Este producto incluye estos Targets que lo van a poder utilizar ya con los Shooters, que como digo, ustedes van a tener la opción de simular el sonido como que están disparando, pero a la vez la compañía ha incluido estos paquetes, los cuales incluyen Water Bullets. Estos Water Bullets vienen 10.000 en esta bolsa, yo hice una bolsa entera, lo mezclan con 2.4 litros y después de 4 horas vamos a ver los resultados, ahí ustedes pueden ver las bolitas. Estas bolitas lo que hacen es colocarlas en el container que se encuentra justo donde está el joystick, en el brazo donde se encuentra el joystick. Y vamos a cambiar el modo ya en la aplicación para que pueda hacer el disparo, tiene la opción de hacerlo uno a uno o múltiples disparos a la vez. Y pueden ver que es mejor tenerlo en el medio, no en el high, porque si está muy cerca sí va a doler el disparo de estas bolitas de agua. Que como yo, la compañía incluye unos lentes para protegerse en caso de que ustedes estén utilizando varios mega kits con amigos y están disparándose entre ustedes, entonces protéjanse bien la vista que lo van a necesitar. Tengan cuidado, no se lo pongan a la boca, ese tipo de cosas. Todas las indicaciones figuran ya en la bolsita, pero van a tener estos targets para poder también utilizar y disparar. Ha sido un poco difícil, pero vamos a tener esa opción en caso de que tal vez quieran ustedes tener un target y poder disparar directamente ahí. Pero en sí es recontra divertido. Tienen luces con las cuales van a poder utilizar, sobre todo si lo utilizan en la noche. Ahorita hace un frío tremendo, así que es difícil salir en la noche porque hay más frío todavía. Pero ahí van a ver de que las luces pueden cambiar de colores. Ahí es algo que ustedes van a poder modificar. Pueden modificar la luz, pueden utilizarlo con otro remoto. Pero sí tienen cantidad de opciones para poderse divertir. Ideal para niños. Es un poco caro si uno se pone a analizar. Ahorita se encuentra en descuento por Viernes Negro, por Cyber Monday. Está en 499 dólares más el Ninebot, ya sea el S, el S Pro o el S Kit que costará alrededor de otros 300, 400, 500 dólares más. Entonces estamos hablando de un producto que puede ir entre los 800 a 900 o 1000 dólares. Entonces es un poco caro, pero es altamente divertido. Si te estabas preguntando, José, ¿qué son esas botellas que están en los laterales del Mega Kit? Bueno, estas botellas lo que yo he hecho es llenarlas de los Water Bullet. Y de esta forma cuando el container que se encuentra en donde ustedes colocan los brazos, donde están los joysticks, están vacías. Lo que hacen es recargar nuevamente ese container con los Water Bullet que se encuentran acá. Y de esta forma ustedes van a estar llenos de Water Bullet si es que lo necesitan. Pero esa es la idea de estas botellitas que vamos a tener en los laterales. Y este sería el videito del día de hoy. Ya saben, en caso de que estén interesados, debajo del video en la descripción vamos a dejar el enlace. Si les ha gustado el video, a mí me ha encantado. Mis hijos mueren por ello. No se olviden de suscribirse al canal. Mi nombre es José de Tecno Fanático y nos vemos en un próximo video. Chao.